¡Algo me dice que lo va a fallar! ¡Algo me dice que lo va a fallar! ¡Gol! 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 ¡Julian! ¡Sí, Julian! ¡Fenómeno crack! ¡Genio! ¡Genio del fútbol mundial! ¡Julian de León! ¡Ha marcado el octavo gol esta noche para la selección mundialista! ¡El abrazo con Carlos Pavón y con Emilio Izaguirre! ¡Estamos 8 a 0! El penal que nos ha regalado. Impresionante, ¿no? La picó la pelota. ¡Compañeros! ¡Julian de León! ¡Sí, adelante, Isabel! Bueno, va a ingresar la More. Y también el número 8, Morales. ¡La More! Sentí que... ¡Portero! ¡Portero! ¡Sí, mire! ¡Ah! ¡Golazo! Ahí está. Digamos que en medio la pica. Medio. Sí. Engañó completamente a Puerto. Y después Posty para adentro. Y ahí está. Se debe a su gente, Julian de León. No, no...